Pero no solamente eso. Por igual también en las Fuerzas Armadas. Anteriormente, ese grupo de reclutas, de jóvenes que estuve ahí, salían de las academias, tanto de oficiales como de alistados. Y no se sabe cuándo volvían a ver un curso en su vida. Sí. Pero hoy día, tú te vas a los cuerpos policiales, a los sitios de entrenamiento policial, y están en reentrenamiento constante. Sí. Y están haciendo cursos que nunca en su vida otro policía lo había hecho. Y a partir de esa reforma, se están haciendo. Pero vamos a llamarle a la reforma, a la ley policial. Y vamos a llamarle transformación a la institución, que es como debe ser. Sí. Se está transformando la institución. Poco a poco. Poco a poco, pero se está haciendo. Con la compra de equipos tecnológicos, la policía se está actualizando porque... Yo creo más en el entrenamiento del personal. Sí. Yo creo más en... En la formación de los nuevos miembros. Miembros. Y de los que están. De los que están, ¿tú crees que algo que no hace el torcido no se aplica ahí? No, 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 no. Mira, lo que pasa es que, vuelvo y te repito, tú salías de una academia, y quién sabe cuándo te volvías a topar con un curso, con un entrenamiento. Hoy día, tú tienes en las aulas a coroneles, poniendo nuevos entrenamientos, aprendiendo a hacer las cosas como debe ser, ya no de forma empírica. Tú tienes mayores, tienes técnicos, coroneles, tienes capitanes, tienes agentes, tienes rasos, tienes reclutas. O sea, la policía está invirtiendo en su personal humano. ¿Y las Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas también. Hoy día tú te encuentras todas las aulas de la DNCD llenas de miembros, reentrenándose, tomando nuevas doctrinas, al igual que el M2. Tú vas a cualquiera de las aulas de la escuela de inteligencia del M2 y te la encuentras llena. Sí. Y de todas las instituciones. O sea, se está invirtiendo en el reentrenamiento de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. ¿Ese logo pertenece a usted? Es el logo de Phoenix. Sí. Entonces, ¿qué aporte puede hacer Phoenix al programa de modernización de la seguridad del Estado Dominicano? Tomando en cuenta de que ya existen instituciones en el país como C5I. El C5I es un centro de recolección de información. Sí, pero que también va dentro del programa de la seguridad del Estado. Ahí también tenemos el DNI. Pero hay que definir roles para evitar el arroz con mango que hay. Perfecto. Pero hay que definir roles. Entonces, ¿qué puede aportar esta compañía que tú representas? Mira, Phoenix y Poseidón pueden aportar a la República Dominicana el punto sobre la I que necesita. La asesoría, la consultoría, el entrenamiento, que no lo tiene. ¿Al más alto nivel? Al más alto nivel. ¿Eh? Porque estamos hablando de... Yo le envié ese logo, señor director, que es una compañía internacional que trabaja en muchísimos países civilizados con gobiernos. Y países en alto riesgo, como el Medio Oriente. Que en gran calidad, con gran tecnología, que tiene ya una compañía aquí en la República Dominicana tratando de decirle al presidente de la importancia de que adquiera su paquete de asesoría, su paquete de entrenamiento. No solamente con el proyecto CEFO, porque eso va dirigido a lo que es la seguridad pública, pero también con lo que es reencauzar las fuerzas del orden. Sí. Nosotros tenemos, como te repito, a David Otto Endi, que es instructor y consultor de la OTAN. O sea, no te estoy hablando de cualquier persona. Sí. Tú tienes al doctor Sayet, 4 o 5 PHD en economía. ¿A quién en el país viene? Ellos no tienen ninguna objeción en venir al país cuando se les ha solicitado, tanto a dar charlas como asesoría o consultoría permanente. Recuerda que el presidente de la República prometió en su campaña un programa de seguridad que lo iba a asesorar Rudolf Giuliani, que al final terminó. Rudi es parte, aunque no de lleno de muchos aspectos, de los socios de Phoenix, no es parte de Phoenix, sino de los socios de Phoenix, él es parte de amistad con ellos. Rudy Giuliani no es un experto, ni un especialista, ni nada que se le parezca. Le entregaron un historial, supuestamente mediático. Le entregaron un proyecto y él lo ejecutó. Sí. O sea, tuvo la visión de ejecutar ese proyecto. Pero, ¿qué pasa en República Dominicana? Aquí hay muchos autotitulados. Mira, déjame decirte que tu programa se ve mucho. Sí. Porque hace un par de años cuando yo estuve aquí, tu programa tiene tantos ratings que yo dije que tú el que dijera que es un experto en seguridad está hablando disparate. Sí. Y muchos se cambiaron a especialistas. Sí. Que decían expertos en seguridad. Y se han cambiado a especialistas. Sí. Entonces, en la seguridad no existe el experto. Existe el especialista en áreas focalizadas. Y eso es lo que nosotros tenemos. Especialistas en áreas focalizadas. Aquí hay un paquetón de personas que se han autodenominado expertos en seguridad ciudadana, que no existe ni el experto en seguridad, ni existe la seguridad ciudadana. Y consultores internacionales sin ni siquiera un papelito que mostrar. Y solamente porque hablan bonito son los que han hecho consultores del Estado o de organismos del Estado. Y han mal llevado esa transformación policial y esa seguridad que tanto el presidente y los dominicanos queremos. Una policía eficaz, dice este mensaje de Poseidón Security Group, una policía eficaz requiere el fomento regular de la capacidad de los oficiales de mayor rango para impulsar un cambio de arriba a abajo. En un entorno de seguridad siempre cambiante. Un cambio que se centra en entender los desafíos internos de la policía, romper el ciclo, el resultado de una expectativa que a la comunidad se beneficiará más de un servicio policial que por su fuerza una policía que confía en la comunidad porque es confiada por la comunidad. Recuerden, vamos a recordar estos casos de lo que es el protocolo de la policía nacional. Recuerden el caso de los pastores cristianos que fueron acribillados en un carro que supuestamente venía un carro blanco y ese carro es blanco y le entramos a tiro. Eso está bien hecho. No, claro que no. Y la policía está haciendo esfuerzo para cambiar en ese sentido. Yo te puedo decir que yo he participado en dar instrucción ahora mismo a unos oficiales y unos subalternos, lo cual yo le he entregado y el IP se ha dedicado a entregarle una nueva metodología de trabajo. O sea, como dicen los gringos, step by step, escalón por escalón, donde se trazan las pautas y se les enseñó a hacer mesas operativas de trabajo para evitar ese tipo de situaciones. Sí. Entonces, si ya tú tienes un policía que sabe hacer una mesa operativa de trabajo, que sabe hacer una mesa de manejo de crisis, es muy probable que tú no vuelvas a tener ese tipo de situaciones. Otro asunto, principalmente se da mucho en la DGC y la policía también, Gris, la Policía Nacional, donde muchos ciudadanos se les revelan a la policía y la policía no tiene dos o tres policías, no tienen los mecanismos ni la capacidad para someter a un hombre que se les revela y a veces le dispara con un arma. Es un último recurso, es el uso de la fuerza desproporcional. Sí. Es un último recurso que no se debe... Lamentablemente no puedo enseñar este video en televisión porque está la cara de unos agentes que trabajan de forma encubierta. Sí. Pero te lo voy a mostrar a ti para que tú veas que ya no es necesario que 30 policías apresen a un hombre. Sí. Si tú te fijas, ahí hay dos individuos. Ese entrenamiento. Tratando de apresar a una persona que se les revela. Que está revelado, sí. Y mira cómo en 7, 8 segundos lo someten a la acción de estate quieto, sin golpearlo, sin darle macanazo, sin violentar sus derechos humanos y sin causarle ningún tipo de daño. Sí, mira, esas mismas, dos jóvenes, dos jóvenes. Ese es el entrenamiento que estamos llevando hoy día, tanto en la DNCD como en la Policía Nacional y en otros sitios. Aquí te fijas dos, un pequeñito, mira cómo ese pequeñito domina solo a un individuo, sin violentar sus derechos humanos. Esas son técnicas de judo. Sin hacer uso de la fuerza y sin causarle ningún tipo de daño. Y no están recibiendo ese entrenamiento de los policías que están en la calle. Actualmente, actualmente. Y la DNCD, porque un hombre, oye. Es que son 47 mil miembros. A nosotros pasamos un haitiano por aquí que lo estábamos aplazando a migración y había como 5 o 6 policías y a toditos le dio golpe. Lo que pasa es que son 47 mil miembros y actualmente son 2 o 3 instructores. Pero ya cuando Phoenix y Poseidón entran, ya tenemos 300 o 400 instructores que podemos hacer muchas cosas. Y podemos llevar el entrenamiento a cada provincia. Y el IPES, que es el Instituto Policial de Estudios Superiores, podrá hacer una mejor labor adquiriendo más instructores en ese tipo de operaciones. Otro asunto de que también lo vemos que son tecnologías que se utilizan en otros países, como las pistolas laser o las balas de gomas, que son... Altamente peligrosas las balas de gomas. Las balas de gomas, pero son menos peligrosas que las balas reales. Te puede matar igualito que un tiro normal. ¿Eh? Una bala de gomas. Sí, claro. Puede causar la muerte de un individuo. ¿Y las pistolas eléctricas? Imagínate que tú tengas un marcapaso o que tengas problemas cardíacos y te den un colectazo. Pero allá afuera la autoriza como forma de someter a una persona que se recita a las retos. Pero sin embargo nosotros podemos utilizar las armas no letales de... ¿Cómo se dice en español? De pepper, de pimienta. Sí, gas pimienta. Esas son unas bolitas. Ya la policía la tiene aquí ahora. Que tú las disparas. Unas bolitas. Un spray. No, no. Estas son unas bolitas. Ok. Tú las disparas a cualquier distancia y neutralizas un objetivo. Que venga con un cuchillo, que venga con... Porque si yo vengo con un cuchillo para arriba de ti y tú me tiras con el spray, yo me voy a coger más cuerda y te voy a dar más puñalas que la que te iba a dar. Sí. Pero si a distancia tú logras detener, neutralizar a un individuo sin causarle un daño permanente, ¿no es mejor? Sí. Otra cosa, y te voy a mandar los videos cuando los hagamos. Te estamos preparando un entrenamiento de lo que son los puestos de chequeo. Donde va a haber un militar, un policía, un miembro de la institución, con un arma no letal de ese tipo y otro con arma letal. Sí. Donde tú vas a ver en el video, donde le mandan el alto a un vehículo, este no se para, el vehículo es marcado, y en otros puestos de chequeo más adelante ven la marca.